Vamos a cantar del poder de la voz de Dios Ven a adorar y bendecir su nombre o tributar All right, here we go, fellas. Vamos a decir, voz de Jehová. Voz de Jehová, truena a Dios de gloria, truena con potencia. Voz de Jehová, tiembla en desierto, derrama hoy tu fuego. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos, con tus palmas arriba, sí. La radio va, la gloria y el poder. La radio va, la gloria de su poder. Ven a adorar y bendecir su nombre o tributar. Vamos, dilo conmigo. Dada Jehová, dada Jehová, la gloria del poder, dada Jehová, la gloria de su nombre, enamorada y bendecir su nombre, otrimonada y los celos poderosos. Dada Jehová, dada Jehová, la gloria del poder, 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 d ¡Vamos con tus almas arriba! ¡Sí, por arriba! ¡Ven! 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 Ok, voy a necesitar tu ayuda aquí! ¡Vamos, levándate un posible conmigo! ¡Fuerte! ¡Ven! 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 Voz de Jehová, venda desde el cielo, que ama hoy tu fuego Voz de Jehová, truena Dios de gloria, truena con potencia Voz de Jehová, venda desde el cielo, que ama hoy tu fuego Voz de Jehová, venda desde el cielo, que ama hoy tu fuego Voz de Jehová